¿Sabes cómo lo hacemos, baby? Estamos en el evento del Cream & Cream en Tanepantla, Estado de México y nos encontramos este SEAT ahorita acaban de venir y subieron un poco al equipo de CarAudio para poder presumir el equipo de salida vamos a alejarnos un poco para que no se sature tanto para que no se sature tanto el micrófono chequenlos ahí en la sombrevea le pusieron unas clásicas 6x9 las infaltables con unos tweeters para Open Show a ver si no nos meten reclamos de derechos de autor YouTube pero bueno, nos vamos a arriesgar para grabar la excursión de esos subwoofers de la marca RockSale y aparte se debe de ponerle un poco de creatividad a la instalación para poder integrar también los elementos de la suspensión con el equipo de CarAudio con el equipo de CarAudio ahí se alcanza a ver un aplicador de 4 canales de la marca RockSale de la marca RockSale un aplicador de Steel Pro de la serie de Boy me imagino que ese circuito está conectado al par de sus bufes RockSeries por allá también se ve algunos elementos de la marca de Vini un capacitor de la marca Vivi Drive un restaurador de bajas frecuencias audio control que les parece la instalación que les parece la instalación de todos los elementos de los calificadores todo ese rollo en la parte de atrás del asiento eso usted utiliza ustedes alcanzan a ver ahí la unidad principal un ecualizador en el tablero también tiene algunos detalles aquí del motor como su filtro de alto flujo sus rines ahí está la suspensión de aire lo están bajando un poquito ahí está amigos para que vean que no nos clavamos solamente en autos de SPL u Open Show este es digamos que más callejero se escucha muy bien la verdad es que no está tan chillón el Twitter los medios bien por todos los subwoofers el bajeo está muy bien